múltiplos de 8 siempre los múltiplos de cualquier número siempre comienzan con 0 listo aquí está el 0 ahora como acá dice 8 solo tenemos que ir copiando de 8 en 8 así que 0 más 8 sería 8 ahora este 8 más 8 sería 16 y así a ver 16 más 8 sería 24 24 más 8 sería 32 32 más 8 sería 40 a ver ahora quién sigue quién sigue después del 40 el 48 verdad porque 40 más 8 48 ahora 48 más 8 56 56 más 8 64 y así sucesivamente aparecen todos estos números que vemos por acá en este caso está hasta el número 800 pero de acá todavía se puede continuar solo tenemos que seguir sumándole 8 sería 800 más 8 808 y así sucesivamente no olvides que los múltiplos de un número son infinitos nunca terminan no olviden ya no olviden no olviden no olviden es que nosotros te entendemos eso también que nos hagan todo el mundo para ver una concentración tú no olviden es que nos hagan todo el mundo sin en el que esto está siendo差不多 no olviden no olviden y nos hagan todo eso pero no olviden que nos hangamos todo el mundo sin